Mucho tiempo sin pensarte Pero voy a buscarte y no te encontré Y nada ha cambiado Queda en calle Se me fue a perder 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 Mucho tiempo sin pensarte Pero voy a buscarte y no te encontré Y nada ha cambiado Y nada ha cambiado Se me fue a perder 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 No te know ¡Gracias! 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 ¡Gracias!